¡Suscríbete al canal! ¡Ah, la, la! Y voy a dejar el muñeco y ¡ah! Y el muñeco se está cayendo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué le pasa al profe hoy? Pues le pasa que está haciendo, realizando acciones. ¡Acciones! ¿A qué os suena a vosotros lo de acciones? ¿Acciones a algo? ¿Algún tipo de palabra que conozcamos? Sí, señor. Las acciones que hacemos, todas esas cositas que nosotros hacemos, lo que sea, coger la guitarra, dejar la guitarra, tocar la guitarra, no tocar la guitarra, mirar, reír, saltar, jugar, correr, pensar... Todo eso, esas acciones, son los verbos. Bien. Y de repente dice uno de vosotros, oye, profe, ¿y por qué todos los verbos acaban en R? ¡Cuidado! No todos los verbos acaban en R, pero cuando nombramos a un verbo, lo hacemos utilizando una cosa, acordad de esta palabra, que es súper importante, que se llama infinitivo. Es decir, cuando yo quiero nombrar a un verbo, por ejemplo, el verbo correr, lo nombro con su infinitivo, y ese infinitivo es correr. Pero si yo digo que yo corro, es una acción. Sí, es una acción. O tú corres, o él salta, yo que sé, lo que sea. Cualquier acción, cuando la nombras, la nombras con el infinitivo. Por ejemplo, correr, saltar, venir, decir... Todos los infinitivos acaban en AR, en ER o en IR. Esos infinitivos que acaban en AR se llaman los de la primera conjugación. Por ejemplo, tocar, dejar... Me la voy a quedar. Mejor que dejar, me la voy a quedar. Esos son los de la primera conjugación, los que acaban en AR. Los de la segunda conjugación acaban en ER, correr, tener, coger, poseer, esclarecer, etcétera, etcétera. Segunda, voy a bajar el volumen de la primera conjugación. Y luego los que acaban en IR son los de la tercera conjugación. Venir, decir, hervir, servir, sentir, yo que sé, herir... Cualquier verbo que acabe en IR es la tercera conjugación. ¿Vale? Eso es lo primero que quiero que sepamos de los verbos. Que se nombran con su infinitivo. ¿Vale? Acabado en R. Pero que tienen muchas formas verbales. ¿Qué son esas formas verbales? Pues esas formas verbales son, por ejemplo, que yo juego, que tú, que me estás viendo, juegas, que él juega, que nosotros jugamos, que vosotros, los que estáis allí, jugáis y que ellos juegan. Bien. Esos son las personas. Las personas. ¿Quiénes realizan los verbos? ¿Quiénes pueden realizar los verbos? Pues es muy simple. Yo, tú o él, cuando es sólo uno. O nosotros, vosotros y ellos, cuando son más de una persona. Es decir, en singular tenemos yo, primera persona, tú, segunda persona, y él, tercera persona. Todo eso es singular. En plural, es decir, más de uno, somos nosotros, vosotros, que estáis al otro lado de la cámara, y ellos de allí. ¿Vale? Voy a poneros un ejemplo con mi amigo Alf, si no se me ha caído. ¡Alfredo, ven! Para explicaros, ponte aquí que te vean ellos. Es Alf. ¡Hola! Vosotros no os acordáis de Alf. Era un marciano que vivía en Melmac y que comía gatos. Y que seguro que vuestros papis lo conocen. Era una serie súper famosa, muy divertida, de cuando éramos jóvenes. Bueno, pues, si yo estoy hablando con Alf, yo hablo. Entonces le estoy diciendo, pues, no te puedes creer lo que el otro día me puso. Me pasó que tú me estabas mirando y aquel de allí, él, nos escuchó. Es decir, el que habla, yo, es la primera persona. Con quien hablo, en este caso Alf, es la segunda. Y aquel que está allí es la tercera persona. Yo, tú, él. Si somos más, nosotros, vosotros o ellos. ¿Vale? Esas son las personas. Entonces, si yo quiero decir que Alf toca la guitarra, o que Pedro juega, o que Luis, esa es también la tercera persona. ¿Vale? Muy bien, pues ya sabemos hasta ahora lo que son las personas y las conjugaciones. Pues yo con eso me quedo más que contento. Pero, ahora os voy a poner una pequeña pruebecita para que me ayudéis. Para que juguéis y terminemos de aprender. ¿Vale? Por ejemplo, quiero que me digas tres verbos de la primera conjugación. Acuérdate que son los que acaban en AR. Venga, dime tres verbos de la primera conjugación. ¿Vale? Bien. Muy bien, tres verbos. Los tres los has puesto con el infinitivo terminado en AR. Venga, de la segunda conjugación. Dime tres verbos. ¿Ese me vale? Ese lo he dicho yo. Me lo has copiado. No vale. Venga, sí, también vale. ¿Y otro más? Muy bien. Ya tienes tres verbos. Tenemos tres verbos. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Y acabados en ER. Y tercera conjugación. Venga, dime tres. También. Muy bien. Los tres están bien. ¿Vale? Bien. Pues entonces, ya sabemos que los verbos son cualquiera de las acciones que realizamos. ¿Vale? Y aunque los llamamos por su infinitivo, son verbos cualquier acción que se realice. Yo juego. Tú piensas. El merendó. Nosotros desayunamos. Vosotros desayunaréis. Fijaos que puede haber cosas que ya han pasado. Cosas que están pasando o cosas que van a pasar. Pero no quiero adelantarme, que eso os lo contaré el próximo día. Espero que hayáis entendido de momento bien lo que son los verbos y cómo reconocer un verbo, sobre todo. Sabéis que cuando no tenéis que buscar un verbo para buscar un verbo en una frase, en ese examen que hicimos el otro día, por ejemplo, de reconocer verbos sustantivos y adjetivos, no hace falta para que sea un verbo que acabe en ar, er, ir, porque eso es el infinitivo. Cualquier forma verbal que sea una acción nos va a valer. Así que subrayaríamos o rodearíamos porque es un verbo. Pues ya está, chicos. Enseguida, 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 otro verbo con más cositas sobre... Otro vídeo, perdón, con más cositas sobre los verbos. ¿Vale? Muchas gracias. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!